Estoy más concentrado, más concentrado en el equipo, quiero seguir jugando, quiero que me siga considerando y por eso tengo que seguir esforzándome. Nosotros queremos ganar la Copa Bicentenario, queremos campeonar a fin de año y por eso no estamos entrenando. Yo sé que tenemos un gran equipo, un equipo muy fuerte, un equipo muy unido. Nosotros estamos orgullosos por la sudamericana que hemos disputado y creo que con ese impulso vamos a conseguir grandes cosas a futuro. Llegamos de viaje de Quito, de Ecuador y al día siguiente de entrenamiento el profe me dice que voy a arrancar. En sí me quedé sorprendido pero con la confianza del profe me estaba un poco más tranquilo, con la confianza del profesor Alejandro también, el de resistente, más tranquilo. Luego con mis compañeros también que me ayudaron, con los utileros, o sea toda la gente, muy buena gente que me pudieron ayudar para mi debut. Fue con Manucci en el estadio Melgrau, en el Callao. Era un sueño para mí, me sentía, sí, estaba un tanto nervioso, veía a los jugadores, cómo pasaban por el estadio, por el campo, la foto y a concentrarse en el partido. Y fue muy hermoso cuando rodé la pelota, cuando la toqué, cuando pude dar pases. Un sueño para mí que pude cumplirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!